Me sorprende que Perospero de repente dice una frase como súper rara, ¿no? Una frase que... yo qué sé... Una frase que suena bastante graciosa, una frase que suena bastante rara, una frase que podría utilizar Oda si algún día se cansa de Carrot y decirle esto, porque Perospero le dice a Carrot... Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Lufinumi y hoy os traigo el análisis, la review y todo lo que queráis del episodio de One Piece del anime 1021. Ya lo sabéis, yo soy lector del manga, bueno, digo ya lo sabéis porque luego hay gente en comentarios que todavía no lo sabe. La gran mayoría lo sabéis, pero para el que no lo sepa, yo soy lector del manga, yo llevo One Piece al día, pero en estos vídeos no hago spoilers para nada de todo lo que pasa en el anime. Mi canal se enfoca en lo que pasa en el anime y nunca hago spoilers a los demás. Es más, cuando hablo sobre algo del manga intento avisar con mucho tiempo de antelación y no poniendo imágenes ni nada de eso en las miniaturas para no spoilearos. Así que podéis estar tranquilos si solo seguís el anime, pues pese a que yo tenga la historia de One Piece al día, no voy a hacer ningún tipo de spoiler y vamos a hablar solo del anime nakamas. Antes de comenzar con el vídeo, quiero mandar un saludo a AlexTSC, que fue el primero en comentar de nuevo en mi anterior vídeo. Si quieres ser tu primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita, así llegarás el primero, comentarás y yo te saludaré en el próximo. Así que nada nakamas, os dejo en esta review del episodio 1021 de One Piece, espero que el episodio os haya encantado y ya lo sabéis, dejadme abajo en los comentarios la nota que le daríais a este episodio. A mí me ha parecido bastante interesante, pero bueno, luego iremos con la nota. Ahora sí que sí nakamas, comencemos. El episodio nakamas comenzaba con este punto número 1 en mi vídeo y es como terminaba el anterior, con el gigantesco mano de Robin impactando en la cara de Black María. Un golpe que se vio genial, la verdad, llegando Robin súper chula, diciendo aquí estoy yo con mi hija Nahanomi y reventándole la cara a Black María. Vemos nakamas como One Piece o los animadores de la serie siguen insistiendo en poner estas auras a todos los personajes. Creo que está confirmado que a veces esto no es hacky, simplemente son colorines que tienen que poner porque sí. Ya hablábamos hace unos cuantos episodios de que vale, la espada de Frankie soltó colorines. Es un cyborg, tiene tecnología, puede soltar colorines de la espada, lo que quieras, cuando hizo ese ataque de la V. Pero que Kinemon y todos los vainas rojas, representado cada uno con un color, salga por ahí volando como un Power Ranger con colorines, pues no tiene mucha gracia, es un poco raro, ¿no? Al igual que a veces es hacky y parece que es hacky como ha pasado con Zoro y que Emma tiene otro color de hacky o su aura o lo que sea, vale, te lo puedes creer, es una espada demoníaca o lo que sea, y tiene un aura, o un hacky o como quieras llamarlo. Pero Nico Robin porque sí, sin tener configurado ningún hacky ni nada, pues como su personaje está relacionado con el color rosa a veces, pues... Y la Hana Hana no Mi también es rosa, pues Nico Robin, como es usuaria de la Hana Hana no Mi, pues sale brillando en rosita durante todo el episodio. Ya os digo que vale, que no se ve feo, pero a veces sí que parece un poco forzado, en plan de por qué todos los personajes tienen que estar ahí destilando un aura súper colorida, no sé, es un poco raro, ¿vale? Pero porque One Piece nunca lo ha hecho. Entonces de repente lo hace ahora y es en plan de por qué, porque en este arco todos tienen un aura de color y yo que sé, es un poco raro. Eso no quita que Robin se viese preciosa, como siempre lo sabéis, de las mujeres más guapas de One Piece, si no es la número uno. Veríamos también cómo aparece Brook para liberar a Sanji con todos sus ataques helados del inframundo, tal y como dice él, salvando a Sanji, quedándoles a Estelarañas. Brook ya lo sabéis que es un personajazo de los Mugiwaras, que sí que está mejor tratado que Robin y espero que Robin en este arco haga grandes cosas y al menos, yo que sé, gane algo de respeto y tenga lo que se merece, porque me parece que Robin está bastante poco utilizada y bastante mal utilizada, la verdad. Veríamos cómo Sanji dice que se pira de ahí, que se va a ayudar a Kinemon o a los demás, que ya están derrotados o algo así, así que tiene que irse de ahí, ya no tiene nada que hacer con Black María. Sabíamos que no podía pelear con estas señoritas, precisamente porque son señoritas y Sanji no podría pelear con ellas. Y vemos la explicada de Nico Robin a Black María, que le cierra la boca, porque vemos que Black María intenta meter un poco ahí de mal rollo y le dice Oye, ¿no ves cómo tu compañero te ha vendido? ¿Que Sanji te ha llamado solo para que vengas aquí y caigas en mi trampa? Y Nico Robin le dice, mira, me ha llamado porque somos amigos y porque en este momento dependía de mí, algo así. No sé, le hizo una frase más o menos de ese rollo que le deja, vamos, con la boca abierta a Black María y la calla a la boca. Vemos cómo Sanji se despide encantado de Nico Robin en plan de, oh, me ha dicho cosas bonitas, los ojos en corazones como siempre. Vemos que de repente se resbala con el hielo de Brook y sale por ahí volando y se estampa. Y una escena que, bueno, se mezcla ahí lo intimidatoria que se ve Nico Robin, que me encanta que se vea así, por fin. Se mezcla eso con un poco de humor de Sanji haciendo el tonto, resbalándose por ahí, dándose un golpe. Así que vamos, una escena bastante graciosa, la verdad, y que vale la pena ver. Vamos con el punto número 2, Nakamas, porque tendríamos a Yamato, a Mamonosuke y a Shinobu, ya lo sabéis dónde, en el almacén prohibido o algo así, al almacén maldito. Parece mentira que yo vea One Piece y ni me acuerde del nombre de esta localización, yo que sé, creo que dice el almacén de no sé qué. Parece que presto poca atención, de verdad, parece de verdad que presto poca atención y eso que es mi serie favorita, pero es que yo que sé, ayer vi el episodio a las 2 de la mañana, después de haber trabajado y yo que sé. No me quedo con esas cosas, ¿vale? Nakamas y hay cosas que sigue a punto, pero esto es el almacén prohibido o el almacén maldito, déjalo en comentarios si te acuerdas tú. El caso es que vemos como Yamato, Shinobu y Momonosuke están siendo vigilados por los Maris, o las Maris. Vemos como Yamato ataca a uno de esos ratoncitos que veíamos que tienen ojos encima, controlados por la usuaria de Sadakomonomi que os dije yo. Y Yamato nos explica que estos animalitos pequeños, como el gato que aparece a veces o este ratón, son cyborgs en realidad. Cyborgs unidos con esa habilidad del ojo a las Maris humanas, las Maris vigilantes, que son el personaje ese que veíamos en el anterior episodio y que en este también aparece por ahí vigilando y observando todo. Pues estos cyborgs envían imágenes como cámaras de seguridad a esa usuaria. Los Maris de vigilancia son los animales y las Maris humanas pues son esas chicas con los ojos también en la cara. Ahora, vemos como salen del almacén porque les van a atacar unos cuantos espirros de nivel menos 7 y Momonosuke encuentra el sitio perfecto para esconderse. Bueno, Yamato le invita a esconderse dentro de sus ropajes y madre mía Nakamas, no sé por qué he dicho ropajes que son al siglo XVII pero bueno. El caso es que se mete Momonosuke ahí y debe ser la persona más afortunada del mundo, o sea, ¿quién no sería Momonosuke? Que me intenta matar toda la tribulación de Kaido, que esté yo en Onigashima volando por el cielo, pero vamos, si tengo que esconderme ahí yo me escondo y me callo la boca y ya está, ¿vale? Todos querríamos el Momo. Y de repente en Nakamas vemos una escena muy interesante porque en este mismo punto número 2 vemos como One Piece suele ser poco violento intentar tener cosas que sean poco violentas pero de repente ves cosas así de raras, detalles en los que solo se fija Lufirumi y os trae en plan de, no sé, están peleando Yamato y Shinobu con Momo ya escondido dentro de Yamato de su ropa peleando contra los Esbirros de nivel menos 2 y de repente Sinobu lanza unos kunais y de repente a uno se le clava pero en toda la cabeza matándolo o dejándole ahí la cara así que vamos, que está muerto y no sé, es como que One Piece luego no hay mucha violencia, se intenta blanquear un poco todo, que no haya muchísima violencia, ni mucha sangre, ni mucho nada y luego ves que Zoro está peleando con uno y llega a Izo y le pega un disparo en la cabeza porque sí, ahí muy sutilmente y aquí vemos como esta lanza el kunai contra la cabeza de un tío que se ve muy sutilmente en una escena muy rápida que casi ni se ve, no se le presta atención y tal aunque bueno, esta escena se repetiría otra vez en el episodio ahora adelante pero el caso es que de repente no hay violencia y de repente venga, un kunai en toda la cabeza, así, sin que se note mucho, pues toma pero pasaríamos al punto número 3 Nakamas porque con Kobe Bryant era Mamba Out pues con Wanda íbamos a tener Wanda Out porque vamos, Wanda está totalmente derrotada por Perospero la vemos ahí que ni se mueve, vemos como el otro había utilizado el Candy Maiden este para vamos, para aplastarla directamente el caso es que entonces Perospero pelearía solamente con Carrot porque es la única que está en pie Wanda Out, Perospero aprovecharía como cualquier villano pues para reírse un poco de Pedro, meter ahí el dedo en la llaga hacer daño, hacer comentarios odiosos para que tú como espectador le odies más a mi el personaje la verdad es que no me disgusta, me parece que hace bien de villano me parece curioso su diseño y la como no mi no está mal para nada tendríamos un poco de pelea entre Carrot y Perospero, la verdad es que la pelea no estuvo nada mal estaba bien animada, bastante rápida, aunque fue bastante corta la verdad Perospero utilizaría el Candy Maiden, Carrot lo esquivaría, luego Carrot utilizaría otro ataque Perospero se cubriría con una armadura de caramelo entonces Carrot le atacaría consiguiendo fundir el caramelo de nuevo Perospero sería sorprendido cuando yo sabe que los ataques eléctricos del Electro de los Minx habían podido hace 5 minutos derretir su caramelo y bueno, después de golpearle una vez Carrot se le iría la transformación porque las nubes taparían la luna llena así que pese a que haya luna llena, los Minx necesitan estar en contacto completamente con la luna llena al menos verla o estar irradiados por su luz para estar transformados a Carrot se le iría la transformación, eso querría decir que estaría en desventaja frente a Perospero y Nakamas llegaría al punto número 4 que son las transiciones, ya lo sabéis, el momentito del vídeo muy corto para recordar que no están las transiciones de cuando estaba el flashback de Odin que eran las transiciones que iban cambiando en cada episodio y molaban un montón nos dejaban mensajes ocultos que yo interpretaba porque sí, estaban graciosos y también el momento que tenéis que aprovechar para dejar un buen like en el vídeo y que lleguemos por ejemplo pues a 500 likes, cuento con vuestra ayuda Volvemos al punto número 5 Nakamas, otra vez Yamato, Sinobu y Momo los cuales serían vigilados mientras escapan Momo seguiría en el cielo literalmente porque dice que está en el cielo y veríamos como de repente se repite la misma escena, la del kunai la del tío asesinado a sangre fría por Sinobu una imagen rara de ver en One Piece tal y como he dicho antes y he comentado esta escena se repetiría completamente lo que es la pelea y el nacimiento de los kunais mientras estos tres siguen escapando por ahí, escapando por el castillo mientras son vigilados por los maris y nada, seguirían peleando contra esbirros muy débiles Yamato utilizando el mismo arma que Kaido pese a que le odia utiliza un arma como él la misma más pequeña directamente y Momo seguiría en el cielo punto número 6 Nakamas porque Sanji escucharía las maris estas y sabría entonces lo que tiene que hacer y es que Nakamas se lo estuve diciendo yo a Niki mientras veía el episodio está muy bien las maris para tener todo controlado para utilizarlo como megafonía como para vigilar todo y tal pero si tú la información que tienes se la das a tu enemigo a la vez pues es un poco, no sé, contradictorio, ¿no? toda esa información que ganas vigilando todo con los cyborgs, con no sé qué viendo con todos los ojos como cámaras de seguridad si luego utilizas la megafonía para compartir esa información con todo el mundo te estás autosaboteando porque Sanji escuchó todo lo que tenían que decir los maris y dijo ya, vale, ya sé dónde tengo que ir ¿qué hago? voy con Kinemon o voy a salvar a Yamato y a Momo bueno, no dijo Yamato porque dijo el señorito Yamato ese quién es o algo así, ¿vale? y seríamos testigos Nakamas en esta parte del episodio que todo lo que ha tenido que ver con Sanji ha sido bastante gracioso aunque haya sido poco seríamos testigos del interrogatorio más absurdo y menos intimidatorio de la historia porque entonces Sanji cogería a uno de los esbirros de caído que estaba por ahí tirados en el suelo que habría peleado con Sanji le agarró un poco y dijo ¿dónde está? no sé dónde el otro diría no lo sé, no te lo voy a decir no pienso decirte nada y Sanji le haría unas cachetadas en la cara unas tortitas y ya el otro contestaría simplemente con eso o sea, no le amenazó con el Diablo Jumble con darle una pata en la cabeza destrozando algo para demostrar su fuerza siendo intimidante no, no Sanji simplemente le dio unos tortacitos en la cara en plan de eh, dime dónde está eso ni siquiera el mismísimo Batman siendo superhéroe ha sido tan intimidante como Sanji con esas cachetadas sublime y veríamos como Sanji al final tiene que elegir camino y elige irse a donde están Kinemon y todos los demás vainas rojas totalmente heridos y derrotados pasaremos al punto número 7 Nakamas porque Perus Pedro acabaría derrotando a Carrot esto pues se veía venir, ¿no? Carrot se le ha pido la transformación y por mucho que la pique insultando a Pedro y todo eso pues es más débil que este personaje que bueno tiene pinta de ser bastante resistente poderoso y encima tiene una Komonomii que no está para nada mal así que veríamos tanto a Carrot como a Wanda out completamente estarían derrotadas me sorprende que Perus Pedro de repente dice una frase como super rara, ¿no? una frase que... yo qué sé una frase que suena bastante graciosa una frase que suena bastante rara una frase que podría utilizar Oda si algún día se cansa de Carrot y decirle esto porque Perus Pedro le dice a Carrot lo mejor será que tú te vas a comer hierba al bosque algo así le dice insultándola por ser un mink conejo le dice en plan de tú vete a comer hierba al bosque fuera de aquí algo así le dice Perus Pedro o sea, increíble y me sorprende mucho porque Perus Pedro las deja tiradas y se va las subestima completamente pensando que ya están medio muertas o algo de eso o no sé qué hace pero vamos las deja tiradas tanto a Carrot como a Wanda y no las mata o sea no es que yo esté deseando que las mate, ¿vale? sino que creo que no tiene mucho sentido cuando por ejemplo estas dos te han atacado antes te han arañado la cara deberías estar furioso deberías estar enfadado querer acabar con ellas no dejarlas ahí derrotadas tiradas y pirarte que es lo que parece que está haciendo Perus Pedro así que bueno un poquito sin sentido para mi gusto y también digo que no quiero que mueran pero no sé un poco sin sentido vamos con el punto número 8 Nakamas de lo mejor del episodio al menos para mi gusto y es que veríamos bueno, de lo mejor y también de lo más gracioso, ¿eh? ojo que este punto viene con sorpresa punto número 8 Nakamas tendríamos a Kaido forma híbrida por fin sobre esto ya había spoilers tanto en el opening como en el anterior episodio que se veía un poquito la forma de Kaido y se podía intuir lo que iba a pasar si no sigues el manga pues esto será nuevo para ti seguramente si tampoco sigues el manga ni el opening quiero decir cosa que ya se complica mucho no tener ningún tipo de spoilers de One Piece pero veríamos este Kaido en forma híbrida un Kaido en forma híbrida que se ve genial en la cama se ve increíble aunque veríamos dos o tres imágenes justo, ¿vale? instantáneas que no tienen por qué ser así siempre con una animación un poco mala de la cara de Kaido hay dos en concreto os voy a enseñar la primera en la que vale Kaido en forma híbrida el villano principal de este arco junto a Big Mom Kaido el poderosísimo la persona más fuerte del mundo y le ponen esta cara ¿por qué? o sea me estás diciendo que es el tío más fuerte del mundo una mezcla ahora en forma híbrida con un dragón y de repente esta cara de perrito asustado es un poco raro, ¿no? que vale que son cosas de la animación y es un segundito, ¿vale? Luffy al ver que Kaido se está poniendo serio le dice a Zoro oye yo me voy a echar un minuto me he echado aquí la siesta protégeme porque vamos necesito fuerzas para recargar el Haki y utilizar otra vez la cuarta marcha y Zoro le dice vale, pues échate la siesta y yo te protejo mientras ¿qué va a decir Zoro, no? por lo que veríamos como se quedan solo Keith, Lo, Killer y Zoro mientras Luffy duerme frente a Kaido y Big Mom y Kaido volvería a tener la cara rara la carita de perro asustado frente a estos supernovas y no sé otra vez la animación que no es mala repito, nunca es mala en estos episodios ya la animación de One Piece eso de que era mala pues pasó de moda hace mucho tiempo siempre se ve muy bien pero como en todas las series pues habrá algún frame o alguna imagen así instantánea que se verá un poco mal ¿vale? y en este caso pues ha sido dos veces la cara de Kaido a mí me hace gracia y lo muestro pero eso no quiere decir que la animación sea mala y poco más Nakamas veríamos como Killer va a atacar a Kaido le intenta clavar las cuchillas ahí en el pecho pero Lo dice que si antes su piel era durísima pues ahora va a ser mucho más va a ser mucho más resistente Kaido Killer sale volando poco daño me parece que le hace Kaido para mandarle a volar en esa forma híbrida que debe ser más fuerte que antes y lo que concierne a los Yonko acabaría aquí de momento Nakamas porque el final del episodio sería este punto número 9 9 puntos en un vídeo mío se me hace bastante raro como si hubieran pasado muchísimas cosas y creo que tampoco ha sido así o sea han pasado muchas cosas sí pero alguna repetida tal hemos ido vuelto entre personajes pero bueno punto número 9 Nakamas tendríamos a Jack el Mammoth que quiere ir donde están los vainas rojas para atacarles y acabar con ellos de una vez por todas se nota que tiene rencor se nota que quiere acabar con todos sobre todo con Inuarashi y con el gato Nekomamushi y dice que quiere ser él precisamente quien los mate mientras que este habla con Black Maria por Denden Musi imagino o por los Maris no me acuerdo la verdad para que mentiros y vemos como Black Maria se ha preparado para pelear en esta forma que se ve impresionante se ve muy intimidatoria mientras que está ahí delante la pequeña Nico Robin que también tenía su hora rosita para pelear tal y como comenzaba el episodio pero aquí tenemos el final del episodio con lo mismo que empezaba Nico Robin súper pequeña frente a Black Maria en esa forma totalmente intimidatoria Brooke está contento porque se ve que Black Maria pues decide pelear desnuda al menos con el torso descubierto y el episodio acabaría con esta escena Jack yendo a por las vainas rojas para intentar matarlos es su deseo quiere acabar él con todos ellos y Robin frente a Black Maria en esa forma tan gigantesca y tan intimidatoria que parece que va a ser muy interesante Nakamas así que nada hasta aquí llegaría el episodio os lo repito dejar abajo en los comentarios la nota que le haréis vosotros a este episodio yo creo que es un episodio bastante divertido en el que pasan cosas todo el rato no cosas importantísimas vale pero creo que tampoco ha habido relleno ni se ha visto pesado en ninguna parte del episodio entonces bueno yo te voy a decir que creo que es un 6 por lo menos una nota de 6 está bien no es un episodio que volvería a ver salvo alguna cosa pues yo que sé ver la forma híbrida de Kaido por primera vez en el anime o ver otra vez lo de Robin con Black Maria al final porque se ve muy imponente Black Maria alguna cosita suelta volvería a ver pero no el episodio entero porque no me parece tan bueno así que bueno yo creo que un 6 está bien no quiero condicionaros poner abajo lo que penséis vosotros si pensáis que el episodio es un 10 pues dejarlo en comentarios si pensáis que es un 2 dejar en comentarios que el episodio es un 2 para mí es un 6 porque ha sido divertido dinámico y aunque no hayan pasado cosas muy interesantes me he reído y me he entretenido y para mí eso es lo más importante así que nada Nakamas recordad dejar un buen like pues eso me ayuda muchísimo a seguir subiendo vídeos al canal precisamente os voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo que creo que os puede gustar además de dejaros por aquí a la izquierda el botón para que os unáis a mi tripulación nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Nakamas ¡Suscríbete al canal!